¿Qué cuentan, personal de verano? Yo soy el Cajuna, conduzco el autobús del hotel, así que cuando necesiten ir al pueblo, solo búsquenme, búsquenme al Cajuna. Y bien, chicos, ¿vinieron aquí por las olas? Definitivamente. ¿Son tan épicas como cuentan? Los mejores del país, dobles casi todos los días, así que espero que estén listos. ¡Cielos, estoy tan cargado! ¡Tan cargado! ¡Hola, Sunset Beach! ¡Oh, lo siento, viejo! Oye, creo que está lloviendo. ¡Eso no es lluvia!